Casa Presidencial será el lugar al que llegarán el próximo martes los alcaldes para exigir al presidente Nayib Bukele la transferencia del FODES. Este fue el acuerdo de la Asamblea General de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador Comúres. Se ha planteado como Comúres que no estamos exigiendo que se nos paguen los cuatro meses que se nos deben, pero por lo menos se nos entregue una porción de los mismos, que podrían ser dos meses ya y dos meses posteriormente, y luego llegar al ordenamiento en la fecha que le corresponde el desembolso. El retraso en el desembolso de cuatro meses de FODES y 75 millones de dólares provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo también será expuesto el próximo miércoles en un recurso de amparo que presentará Comúres a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El FODES tiene que ponerlo en cada ocho o diez de cada mes a cada municipalidad por medio del IDEN y lo que estamos argumentando es que el FODES es por ley, fondos hay, porque yo pregunto, si le han dado a todas las instancias, ¿por qué han dejado a un lado las alcaldías? El gobierno justifica el impago del FODES con la baja recaudación de impuestos derivada de la pandemia COVID-19. Sin embargo, algunos jefes edilicios consideran que es una estrategia del gobierno para afectar la gestión municipal. No podemos hacer más proyectos, no podemos hacer obras sociales y entonces el gobierno central quiere ahogar para que entren nuevos alcaldes del partido del cual representa a él. ¿Esto les está afectando a la población? Sí, la población sabe completamente de que nos están ahogando. De hecho, el atraso en la transferencia del FODES provocó que las comunas tengan paralizados proyectos, no han cancelado salarios y deudas con los proveedores. Ya tenemos incluso amenazas de la empresa Mides de cerrarnos el relleno sanitario, de cerrarnos para no poder ir a votar. Este día hemos recibido cartas en la alcaldía municipal de Iropango, el cual ya deudamos más de 200 mil dólares en el tema de Mides. Así mismo, CAES y la empresa del sur ya nos mandó también a decir que nos van a tener que suspender el servicio de la energía eléctrica. Por esa situación, los alcaldes también recurrirán la próxima semana a la Fiscalía General de la República. En esta institución que representa los intereses del Estado, exigirán que se adquilice la investigación contra el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por supuestamente cometer el delito de incumplimiento de deberes, al no transferir los fondos que demandan las municipalidades. Edgar Jurado, Meganoticias 19.